El otro día, justo sobre el título de esta semana, hemos tenido una conversación que nos divirtió porque vimos que teníamos entendimientos distintos y llegamos un poco a interpretar que el título podía tener dos significados. Uno era esto de la ciudad y otras políticas entendidas como políticas alternativas, nuevas, que se puedan poner en acto en la ciudad o desarrollar dentro de ella, o ciudad y otras políticas a partir del concepto de que la misma ciudad es un concepto político. De hecho, es curiosa esta bivalencia porque ciudad es un concepto político que viene de una figura política, que es la civitas, y político es un concepto urbano porque viene de la polis. Yo personalmente me remito un poco más a ese sector y creo que nuestro trabajo dentro de la semana intentaba intentar reflexionar y pensar en herramientas operativas que vayan en la dirección de una reformulación total del sistema político y de producción de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.